Una decisión desafortunada o un cambio drástico en lo que eran los planes de vida es lo que puede desencadenar en el abandono inmediato de un lugar. Gracias a varias fotografías, hoy podemos ver cómo se veía este lugar hace 20 años y nos da a entender que los que vivieron aquí fueron felices, disponían de un amplio territorio que destinaban al huerto y a los animales. Por lo que pude encontrar, aparentemente aquí vivió una pareja, que no deja rastro de si tuvo o no tuvo hijos. Se llamaban Gaspar y Renata. Eran religiosos, hasta tal punto que destinaron una pequeña parte de la habitación a ser un lugar de rezo y oración. Su preciosa casa de campo iba a ser su lugar de retiro, pero un giro inesperado en los acontecimientos cambió el destino final de la casa y de sus habitantes. Un giro que pude averiguar gracias a una antigua carta penitenciaria. Pero vamos paso a paso, entrando en este lugar a ciegas, al igual que vosotros, sin saber qué historia guardaba aquella vieja casa de campo. Bienvenidos a esta pequeña casita de campo, situada en un lugar idílico de verdad. No sé si habré podido hacer planos de drone, pero estamos en plena montaña, dentro de como un bosquecito, súper tranquilo. Y bueno, esta es la casa de una persona, porque tan solo vemos que hay una habitación principal y la persona, suponemos que pudo ser religiosa, no sabemos si cura. A ver, mirad, este es el salón. Quizás esta casa es mejor verla más con planos de Sony, porque coge más, al no ser muy grande, para enseñaros todo así bien, con la Sony seguramente se vea, pues, es el gran angular. Fijaos qué disposición tenía la entrada, o sea, daba directamente a este saloncito recogido con su mesita principal, estos banquitos en forma de L, que tenemos ahí las mochilas puestas Jesús y yo, de cámaras, focos, trípode, etc. Y bueno, pues, esta era la sala principal, la que daba la bienvenida cuando entraban invitados. He visto, he podido ver en una habitación principal y luego una zona como de trastero. La cocina todavía no la he encontrado, así que nada, vamos a ver. Tenía muchísimos detalles, eso sí, la tenía, para mi gusto, como bastante sobrecargada. ¿Ves? La mesa está llena de cosas. Uy, tengo la pulsera hasta aquí suelta. A ver, espérate que me la coloco bien. Listo. Bueno, pues eso, que para mi gusto está como muy sobrecargada, con muchas cositas. Tiene botellas aún llenas y juegos de café, unos prismáticos. Hay como la mesita que tiene cualquier persona, no, ¿no? La entrada de la casa, la mesa del comedor y el armario con sus copitas. Aquí sí que parece que se hayan llevado vasitos, ¿no? Porque están las formas. ¿Veis? Así que aquí, pues seguramente se hayan llevado más copas. Esto, pues, no sabemos lo que puede ser. Ah, es una radio. Es una radio y esto sale. Me voy a poner los guantes porque ya veo que voy a empezar a toquetear. A ver. Ahora sí que sí. Esto, yo creo que es una radio como portátil y este altavoz parece que se sale. Mira, ¿veis? Hasta aquí. O sea que... Qué bueno. El altavoz se podía sacar para que se escuche... Ah, por los dos lados. Por aquí también. Ahí está. Mirad qué bueno, ¿eh? Imaginad que sí. ¿Os imaginas? ¿Qué hora se enciende? Esto. Era una radio. Era una radio con sus altavoces aquí que se metían. Qué bueno, de verdad. En los cajoncitos de este armario principal. Que no falte la decoración navideña. Qué guay. Me parece bastante, no sé, muy hogareño, ¿no? Que una persona que vive sola tenga igualmente su decoración navideña y quiera decorar la casa de Navidad porque, o sea, no sé, estas tonterías... O sea, ponía árbol, ¿vale? Porque eso es para el árbol de Navidad. Y tenía luces también. Entonces no se dice mucho que era una persona, pues, a lo mejor, bastante cálida que a pesar de vivir sola, pues, seguía con su tradición y más si era religioso, claro. Aquí había cajones. Bueno, ya vacíos. A ver... ¡Ay, mirad qué detalle! ¡Cómo eran los tiradores del cajón! En plan leones. ¡Guau, qué bonito! ¡Ay, esto eran como semillas, ¿no? Sí, semillas para plantar. Bueno, es que, de hecho, este hombre tenía bastante huerto. Mira, todas las tiradoras son así. Nada vacío. Mirad los cuadros que tenía por la casa. Este es como de caza. Son perros cazadores que están tratando de cazar estas aves. ¿Vale? Y esta habitación la veremos al final que tampoco... Es como más trastero. Él, donde hacía vida, era en esta zona de la casa que ahora vamos a ver. Pero no sin antes pararnos en este ajedrez tan bonito y grande que tenía porque, fijaos mi mano, el ajedrez era bastante grande. Parece que tiene como una partida de empezada, ¿no? No acabada. Pero bueno, esto siempre se acaba tocando, así que no tiene por qué ser de la persona que empezó la partida y no la terminó. Por aquí damos paso a una habitación que puede ser para invitados porque es individual y ya estaréis viendo esto que llama muchísimo la atención. Este zorro disecado en planta oxidermia. Y este es el escritorio. ¡Hala! El señor este, fijaos. ¡Qué detalle! Está lleno de polvo. Oye, ¿os estáis dando cuenta del silencio que hay por aquí? Hay un silencio abismal, ¿eh? Aquí los cajoncitos. Nada vacíos todos. Mirad, aquí había... A ver. Yo creo que es una alarma. Tiene pinta de ser una alarma. Y esto, no sé. Es como la foto de una habitación. Sí, es una foto. Y debido a la humedad está ya como... cuarteada, no sé. Hay más fotos, mirad, de la casa. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Una señora. Una señora. Mirad. Ostras. ¿Esta es la misma señora? Esta parece esta señora de aquí. Hostia, no sé qué deciros. Bueno, dejando por aquí el escritorio, que he dejado las fotos aquí para hacer luego el antes y el después del lugar en el suelo. Tenían esta pintura que es un poco turbia porque las figuras están dibujadas de una forma que nunca antes había visto. Pero nada, nada... O sea, nada más lejos de la realidad. Es como una pintura simple de esta zona, supongo. Aquí vemos que tenían unas plantitas. Esto, por cierto, hace poquito me contó una persona que se llamaban... Ostras, no sé si lo voy a decir bien. No voy a decir la palabra exacta porque no me acuerdo. Pero aquí, esto que hay en muchos castillos, era la zona donde se cotilleaba. Donde venía la gente a charlar. Se ponía una frente a la otra y era pues donde se contaban todos los marujeos que se sabían por aquella época si llovía, estaban aquí. De hecho, estamos en una zona muy húmeda, entonces llovía mucho. Se vinían aquí a sentar tranquilamente en plan más en secreto, ¿no? Y bueno, aquí la cama pequeñita. No sabemos si de invitados o de qué. Un dominó antiguo puesto por aquí en la mesilla. Más cuadros. La señora araña que no falte. Si me giro, aquí tenemos la habitación principal. Y fijaos qué grande. ¡Ay! No había visto. Este no sé si es el comedor o me estoy perdiendo. Vale, creo que ese es el comedor porque he entrado por ahí. Fijaos qué altar más bonito. Bueno, y los techos que tengo encima de madera, pero como tallada preciosa. Es muy bonito, sin duda. Vamos, estas casitas así pequeñas no suelen tener esos techos, ¿veis? Aquí la pequeña biblioteca tenía sus libros y el altar es precioso, ¿eh? Mira. No sabemos si fue cura o era una pareja muy religiosa. ¿Qué puede ser? He dicho que vivía solo porque solo he encontrado también cartas a una persona. Qué tranquilidad, ¿eh? Estamos en plena hora de la mañana donde, por ejemplo, una ciudad se estarían moviendo, vamos, coches para arriba, para abajo, mogollón de ruido y aquí esta tranquilidad. Vale. Otro dato de que sí que pudiese ser la mujer, la última persona que quedó aquí y que vivió sola, esto de aquí. Son unos tacones. O sea, son tacones de señora. Destrozados. Pero sí, es otra evidencia de que quizá la última persona fue la señora también por las fotos que hemos visto. ¿Termomix? ¿En serio? ¿Termomix? Lo que conocemos actualmente por Thermomix que es una máquina para cocinar, Que es un robot de cocina. ¿También hacía radiadores? ¿O sí? Es como un calefactor. Hostia, qué bueno. Mirad, qué figura más bonita. Ostras. ¿Otra vez lo mismo? Este, de hecho, con un cojín puesto aquí. Esto sí que está hecho para sentarse, ¿eh? Porque tenía el cojín ahí puesto. Y era, además, me parece súper bonito el hecho de que estén aquí colocados porque abres la ventana y te entraba una luz y podías estar aquí tranquilamente de charla. charlas que hace décadas que no se dan. Ni siquiera sabemos si los últimos dueños de este lugar hicieron uso de estos bancos enfrentados. Algunos llaman a este lugar la casa del cura. No sé si vieron indicios de que aquí, en algún momento, vivió el cura del pueblo. No es descabellado pensar algo así, pero al encontrar ropa femenina en los armarios, varias cartas y tickets que van dirigidas a Renata y algunas fotos donde aparece una mujer, da fuerza al hecho de pensar que era una pareja la que vivió aquí. Pero, ¿y si realmente en vez de una pareja eran hermanos? Sigamos explorando. Pues os he dicho que esta sería la habitación principal, pero ahora que estoy mirando todo bien, si la señora fue la última que vivió y acabó sola, no sé si, ya os digo, no sé si estuvo casada o no, pero me da la impresión de que quizá fue esta la última habitación que se usó, ¿no? Porque tiene más personalidad, está aquí el altar, hay como más muebles, más enseres personales, quizás fue esta, ¿esto que hay aquí? ¿qué es? ¿qué es esto? Ay, son como unas gallinas de... son unas gallinas, no sabía qué era. A veces me decís, enseña los libros que tienen, que dicen mucho de... Uy, va, uf, uf, no, 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 no se puede abrir, se cae. Canabias, a ver, portugués, verdad, son más como diccionarios y enciclopedias y zonas de Portugal y tal, más que libros en sí como de historia. y bueno, pues eso es, es curiosa, ¿no? La casa, a pesar de lo pequeñita, que, bueno, a ver, pequeña, es más grande que el piso en el que vivo yo, pero, que bueno, no sé, para ser una casa de campo y hemos visto muchas, o sea, que son mucho más grandes, pero tiene su cosa, ¿no? Este zorro aquí disecado, este hombre. Y vamos a ir a, ah, bueno, la cocina no la hemos encontrado y tampoco hemos visto el baño. Vamos a pasar por aquí, mira, aquí está la culpable de las intros súper profesionales que quedan muy bonitas con esa cámara, con el gran angular. Bueno, esta es la habitación que os digo que es como más desastre, ya también porque la habrán revuelto. Uf, como suena el suelo, aquí suena mucho. Mirad, aquí sí que también hay bastantes enseres personales, os he dicho que en la otra, pero aquí hay colonias, pero parece como más de hombre, ¿no? Puede ser, bueno, parece a mí. Anda. Fíjate que peinado, ¿eh? Peinado en plan afro, así a lo alto. Qué chulo. Ah, no, aquí como algodones, a ver, si encontramos algún nombre, no me. En su momento, no leí lo que tenía entre mis manos, no sabía que estaba ante la mayor pista que podría darme este lugar. Se trata de un registro de las pertenencias que tenía Gaspar Manuel el día que entró como recluso en la cárcel. Porque si aún queda alguna duda, la mayoría de las cartas de la casa van dirigidas a él. Con esta hoja podemos ver que sus únicas pertenencias era lo que llevaba puesto el día del ingreso a prisión. Unos pantalones, una chaqueta y una corbata. Otro dato más que sacamos con esta carta es que entró preso en 1987, dejando sola Renata durante muchos años más. En el próximo capítulo veremos la cocina y encontraremos las fechas de caducidad que nos delatan hasta qué fecha estuvo aquí Renata. También bajaré al sótano de la casa donde una antigua silla de ruedas parece darme la bienvenida.